A lo largo de los años, Hollywood ha luchado notoriamente con las películas de videojuegos. Las adaptaciones de la propiedad intelectual popular no han logrado conectar con los críticos y menos con los espectadores casuales. Y en la taquilla hay algunas excepciones. Free Guy es un tipo diferente de películas del género y ha hecho una combinación tremenda para adaptar un juego a la pantalla grande. Veamos todo lo que hay detrás de este gran proyecto de Ryan Reynolds y qué cosas quizás se nos escaparon en un primer vistazo. Entonces, sin mucho relleno más, ponte cómodo que estas son 20 curiosidades de Free Guy. Número 1 Para la creación de esta ciudad y parte de su historia, los creadores se basaron en Liberty City, la ciudad en donde se desarrolla la entrega de GTA 3 y GTA 4 de Rockstar Games. Además, todo esto estaría bien, ya que Liberty City de por sí se basó en la ciudad de Nueva York. Número 2 El actor reveló que cuando el guión estuvo en sus manos, lo primero que pensó fue en llamar a Sean Levy. Siempre quiso trabajar con el director y esta fue la oportunidad perfecta. Este contó que ni bien le envió el correo, el director contestó a los minutos. Y de tanto que conversaron en posibles formas de crear el filme, Sean voló de inmediato a Nueva York para encontrarse y cuadrar todo con Reynolds. Número 4 Por más que nos vendieron que este fue un set totalmente armado desde cero, gran parte de la producción se filmó en Pittsburgh y Boston. Número 5 La película fue escrita por Matt Lieberman y el ya conocido Zach Penn. Este último tiene un dato en especial, ya que Free Guy no es su primer proyecto basado en videojuegos. El primero en su lista fue Ready Player One. Número 6 Los autos deportivos de alta gama, tanques, helicópteros, motocicletas y demás fueron todos reales. Por eso tuvieron que protegerse cuidadosamente del desgaste típico del equipo de filmación. Y bueno, al finalizar un día de rodaje, el único que iba hasta su base era el helicóptero. Número 7 NPC Es la abreviatura de personaje no jugable en el mundo de las computadoras. ¿Qué significa esto? Pues que el personaje es un código de computadora, y que simplemente no puede ser controlado por un humano. Número 8 Estos son algunos juegos que recomiendan probar los expertos y críticos, ya que tienen un mundo abierto similar a Free Guy. Fortnite Red Dead Redemption Cyberpunk 2077 Y Sunset Overdrive Número 9 Y porque no pueden faltar las referencias cinematográficas, estas son las películas que Ryan Reynolds reveló como inspiración para Free Guy. E.T. el extraterrestre Back to the Future Y por su prestation, el show de Truman. Número 10 Número 10 Jodie Comer tuvo una preparación distinta al resto, ya que nunca había realizado actividades así para una película. Literal Mencionó que nunca había lanzado un puñetazo. La actriz reveló que se basó mucho en personajes como Lara Croft de Tomb Raider, Indiana Jones o Evelyn Carnahan de la Momia. Número 11 Se dice que fácilmente la película pudo haberse alargado unos 30 minutos más. Hay varias secuencias de Taika Waititi que lo dejan como el buen villano absurdo, pero por temas de tiempo y producción se tuvieron que recortar. El director ha dicho que espera revelar algún día esos minutos extras. Número 12 En la película vimos el cameo final de Alex Trebek en un proyecto. En los créditos finales, el film está dedicado al legendario presentador de concursos. Número 13 Hay una escena en la que Guy es atropellado por un auto y un taxi. Esta referencia seguro la sacaron los ojos de halcón. Este es un pequeño homenaje a la forma en la que fue atropellado Joe Black. En la famosa película ¿Conoces a Joe Black? Número 14 Una de las secuencias del inicio muestran a Guy y su amigo caminando de lo más tranquilos. Pero al fondo se puede observar un auto cambiando de color. Este es otro guiño a una de las características principales del GTA, en el que puedes tunear tu auto al momento que desees. Número 15 La escena del banco en la que Guy está sellando los cheques, tiene un parecido a otro juego de la misma temática. Es más, los sellos son parecidos a Papers, Please. Un juego lanzado en 2013, donde te encargas de registrar a los turistas e indicas en sus pasaportes si pasan al país o no. Número 16 Easter eggs por todos lados. Se puede ver un póster de Deadpool en el cuarto del jugador que utiliza como avatar a Shining Tatum. Número 17 Sí, esta estuvo súper clarita, pero tiene que quedar en nuestro archivo de curiosidades. Chris Evans tiene un cameo cuando Guy usa el escudo del Capitán América. Reynolds reveló que fue súper fácil contactar con el actor. Solo fue cuestión de un correo y algunos mensajes graciosos para realizar la aparición fugaz. Número 18 Estas son las armas que utiliza Guy en la secuencia de la pelea contra Dude. Los sables Star Wars, el Mega Buster que es el arma de Mega Man. Y finalmente los portales rojo y azul del videojuego Portal. Número 19 Y hablando de Dude, la creación de este personaje también salió como del bolsillo. En determinado momento de la preproducción, Sean Levy y Ryan Reynolds sabían que el personaje debería tener un gran rival. Ryan propuso una especie de Guy 2.0 y Sean se encargó de diseñarlo. Finalmente fue el físico culturista Aaron Reed quien utilizó los trajes de captura para la creación de este personaje. Para el merchandising de la película, Freak Guy hizo parodia de diferentes videojuegos populares en la comunidad gamer. Entre algunos tuvimos a Mario Bros, Mortal Kombat, Doom, GTA V, Minecraft, Among Us, Animal Crossing y Mega Man. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos sus comentarios sobre la película o recomendar un tema para próximos videos. Sí, siempre los estoy leyendo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy El Sin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau! 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 ¡Gracias!